Y aquí estoy, para conquistar tu corazón, agrupación Rosani, la voz con sentimiento Quiero un amor sincero, que exista una conexión Quiero un amor sincero, que exista una conexión Que estemos enamorados y que dure nuestro amor Que estemos enamorados y que dure nuestro amor Amorcito de mi vida, quédeme como yo soy Mi cariño es sincero, que solo a ti te lo doy Teneremos la rutina que nos cabe el corazón Teneremos la rutina que nos cabe el corazón Y que nos toque hacerlo con esa loca pasión Y que nos toque hacerlo con esa loca pasión Amorcito de mi vida, quédeme como yo soy Es de estos sentimientos, yo vence Quiero un amor sincero, que exista una conexión Quiero un amor sincero, que exista una conexión Que estemos enamorados y que dure nuestro amor Que estemos enamorados y que dure nuestro amor Amorcito de mi vida, quédeme como yo soy Amorcito de mi vida, quédeme como yo soy Mi cariño es sincero, que solo a ti te lo doy Mi cariño es sincero, que solo a ti te lo doy Teneremos la rutina que nos cabe el corazón Teneremos la rutina que nos cabe el corazón Y que nos toque hacerlo con esa loca pasión Y que nos toque hacerlo con esa loca pasión El amor es demostrado con toda sinceridad Si un día se termina, pues volvete pa' el sol El amor es demostrado con toda sinceridad Si un día se termina, pues volvete pa' el sol Y un saludo cariñoso, para mi querida madre Por que linda, grande, córroba Un besito y un abrazo a cualquiera se le da Al rico por su dinero y al pobre por caridad Corporación, ya dice con Lima, Perú Y en Piura, Michael Estudio